Miren, 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 esto es un bochinche que está sucediendo en estos momentos calientito como el pan El pan calientito es lo mejor que hay, ¿verdad? Pues miren, sepa usted que el ex baloncelista Antonio Puruco Latimer Que jugó con la selección nacional de Puerto Rico de baloncesto Miren, radicó una querella por adresión contra el representante del Partido Popular Y él, él es el presidente de la Cámara por adresión Y vamos a ver lo que dice el periódico Elbo, el vocero no, El Nuevo Día Vamos al Nuevo Día Y aquí dice lo siguiente Antonio Puruco Latimer radica una querella por adresión contra Rafael Tatito Hernández El ex jugador de baloncesto afirmó que el presidente de la Cámara de Representantes Y aspirante a la alcaldía de Dorado por el PPD Puso sus manos en mí Ok, está bueno esto, vamos a seguir, vamos a buscar por acá Y dice por acá El ex baloncelista Antonio Puruco Latimer Confirmó hoy, sábado, que radicó una querella contra el presidente de la Cámara de Representantes Rafael Tatito Hernández Montañez por una presunta agresión Latimer afirmó que el legislador puso sus manos en mí Pero no ofreció más detalles sobre los hechos que habrían ocurrido ayer viernes El ex jugador de la Selección Nacional de Baloncesto y del Baloncesto Superior Nacional BSN Informó que radicó la querella en el cuartel de la policía en la calle Loíza en San Juan Por el momento solo puedo dejar saber si hay una querella contra el señor Tatito Hernández Y si hubo una agresión, dijo Latimer en una breve entrevista telefónica con el periódico El Nuevo Día Adelantó además que emitirá declaraciones la próxima semana luego de consultar con sus abogados Los presuntos hechos se habrían suscitado durante una actividad en el residencial Luis Llorenz Torres en San Juan El Nuevo Día solicitó declaraciones de Hernández Montañez pero al momento no ha recibido respuesta Hernández Montañez anunció recientemente sus aspiraciones por la alcaldía de Dorado Bajo la insignia del Partido Popular Democrático Y usted sabe que está ahí en una pelea, disputa con el alcalde de Dorado, Carlitos López Así que mire, está interesante esto Vamos a ver hasta dónde llega esta querella de Puruco en contra de Hernández Montañez Así que ahora le doy a usted, déjeme su comentario y nos vemos en el próximo video